Mira, hindú explica por qué la comida es antihigiénica en la India Uy, para, aquí está Suni, Sunihi, ¿cómo se llama su canal? Sunihi Hablar español, supongo El real indio Sustamar Que explica, mano En la forma que se prepara comida callejera en la India Pero amigos, no solo son ustedes, latinos o extranjeros Que critican esta forma de preparar la comida callejera en India Sino también los mismos indios critican esta forma Pero ustedes se preguntarán, pero por qué cocinan en esas condiciones Que no se ven tan higiénicas, que son muy sucias Que la gente que prepara la comida callejera Mete su mano en la comida directamente Y a veces no lavan la mano O a veces lavan los platos Y hablan muy bien el español Para hacer de ahí Con agua sucia también A mí me duele ver los comentarios de las personas Que dicen que, que asco y todo esto Y claro que sí Hasta yo mismo comentaría lo mismo Pero lo que me duele O que me hace sentir un poco avergonzado e incómodo también Es que la gente dice que jamás voy a viajar a la India Porque creen que toda la gente en India comen de esta forma Pero eso no es cierto amigos Esos lugares que ustedes ven O esos puestos de comida callejera que ustedes ven No es que toda la gente de India comen de la misma forma No es cierto La comida que ustedes ven en los videos virales como estos Es porque la negatividad se defunde más rápido Y llama más la atención Bueno, sí, fue así, pero Pero amigos, en India también hay lugares que son limpios Donde la gente cocina en condiciones higiénicas Quería hacer este video hace tiempo No, güey No, güey No les importa la higiene Ellos normalmente consumen esa comida Porque también viven en lugares que no son tan limpios Entonces si hablamos de los consumidores de esa comida Mayormente son las personas de bajos recursos En India se llaman los Dalits O sea, las personas que también les llaman intocables Son las personas que viven en slum Slum son lugares así como que alejados de la ciudad Donde hay basura Viven en condiciones que son muy, muy sucias Y también lamentablemente tienen que vivir así Porque no les queda de otra forma, ¿no? Son la gente que inmigran de los pueblos a la ciudad En esperanza de que van a ganar más dinero Van a salir adelante Pero terminan viviendo en esos lugares slum Entonces ahí están los puestos también De comida que se prepara de esta condición Y como que viven en una zona que no es tan limpia Entonces tampoco les importa mucho Cómo están preparando comida en calle Entonces ellos normalmente consumen esa comida Aunque una persona está metiendo su mano Y todo está mezclando el agua que han visto de Panipuri O está preparando de una forma que no es tan limpia, ¿no? O está metiendo su mano sucia en la comida directamente Sin usar guantes que usan de plástico, ¿no? Entonces no les importa mucho Porque también viven en las condiciones Que no son tan limpias Entonces la higiene es algo que no lo ven de prioridad Claro que una persona puede ser pobre pero no sucio Pero amigos, así es la mentalidad que podemos hacer Y otra razón también es que esa comida que ven en esos puestos Es muy barata ¿Qué costará? ¿Un sol? ¿O sol 50? WTF? Este va a estar en Perú No, le pegaban sol, güey Eh, Christian20 Muchas gracias a mano por tu... Por tu sub... Es muy barata que hasta la persona que está preparando esto No ve necesario invertir un poco más en higiene Y usar guantes o algo así No se preocupan Porque están acostumbrados Yo lo conocí en mi colegio Es un empleado en mi colegio Que también los consumidores no les importa mucho Pero amigos, quiero recalcar algo Que no todas las personas comen O prefieren comer en esos puestos Mamá ni quince, ¿cómo quince? Claro que India es un país enorme Y somos más de 1.300 millones Entonces la población es muy grande Y pensar que toda la gente de India Comeran de esta forma No es cierto, amigos Hay lugares que también son limpios Como pueden ver en estos videos Hay personas que usan Todas las cosas necesarias O sea, los guantes También puso un tipo de oro en su cabeza Y no tocan la comida directamente con su mano Y sí, sus puestos son más limpios Eso porque son puestos que están en otra zona O sea, no están en esas áreas Donde vive la gente bajo de curso Sino están en una ciudad En una zona mejor Y es la misma comida que el ejército O sea, el plato es similar Si es pan y puri, también es pan y puri Pero uno lo sirve de una forma que es no higiénica Y otro que sí lo sirve Porque la gente que vive en esa zona Que son de una clase un poco más alto Que los pobres Ellos no van a aceptar Que una persona que está preparando su comida Este metiendo su mano O no esté usando guantes O esté tocando la comida Que van a comer No es lo normal Entonces los videos que se vuelven virales En Latinoamérica Que he visto que la gente Como los extranjeros que se creen Que en Perú hay llamas por todas partes Es lo mismo Ellos tampoco van a comer Entonces no piensen que todos en India Comen de misma forma La segunda razón por qué La comida callejera en India Es vendida en esas condiciones Es también por la falta del Estado Hay una agencia de gobierno Que se llama FSSAI Food Safety and Standard Authority of India Que es responsable de regular Y también supervisar los puestos O los restaurantes O cada área que tiene que ver con comida Entonces una persona que quiere vender comida Tiene que sacar su registro O su licencia para poder vender comida Aquí en Perú he visto también Que las personas que venden comida Tienen un tipo certificado Un papel pegado en su puesto Que le da municipalidad Y también los oficiales de municipalidad Van a puestos de comida O restaurantes Y revisan Bueno en India también Esa organización que les dije FSSAI Tiene que dar licencia Y tiene que visitar